Ya te olvidé, vuelvo a salir pronto a ver Vuelvo a volar a ti a mi vida, a mi estar lejos Y por ahí mi vida para ti Ya te olvidé, ya te olvidé Ya te haces muy lejos de mí Tú no lo podrás, no te olvidarás Váilme y convertirme en no sé qué Y acabaste de un visto entre tus manos Tú te enseñaste lo que yo hago Y te impedí que lo voy a saber Y te heista, sabén yo, no te amo A mi nunca, mi salvavo, tú te sé Y te heista, y no tebow, no te olvidarás Y después sí, a trovarme Y a mi diría, y te sabén Como te dicen, como te amo Y te heista, tú te ¡Adiós!